A la mujer que más amo Le canto yo esta canción Por dedicarme su vida Y regalarme de su amor Esa mujer es mi madre Que de niño me cuidó A mi Cristo doy la gracia Por el amor de mi madre A pesar de la pobreza Lucho a sacarme adelante Me guío por buenos caminos Siempre he estado pa' ayudarme Hoy quiero decirte madre Te amo con el corazón Y hoy que conozco a mi Cristo Te amo más hoy con su amor A Dios pido, te bendiga Y guarde tu salvación A mi Cristo doy la gracia Por el amor de mi madre A pesar de la pobreza Lucho a sacarme adelante Me guío por buenos caminos Siempre he estado pa' ayudarme Hoy quiero decirte madre Te amo con el corazón Y hoy que conozco a mi Cristo Te amo más hoy con su amor A Dios pido, te bendiga Y guarde tu salvación Busco un lugar para vivir y descansar Donde no hace falta Donde no hace falta ni llamar Para llegar Donde pueda entrar y compartir La intimidad Que anhela mi alma Que anhela mi corazón Que seas mi hogar El lugar en donde encuentro vida y paz Que seas que seas mi hogar Que seas mi hogar El refugio de la dura tempestad Mi amado Jesús Que en la mesa tus palabras me hagan ver Que tú eres mi hogar Mi país, mi identidad Mi corazón no encuentra paz si estás aquí Y se va turbando cuando estoy lejos de ti Y se va turbando cuando estoy lejos de ti Llena mis deseos con tu amor y tu verdad Llena mi alma y cambia mi corazón Que seas mi hogar Que seas mi hogar El lugar en donde encuentro vida y paz Que seas mi hogar El refugio de la luna tempestad Mi amado Jesús Que en la mesa tus palabras me hagan ver Que tú eres mi hogar Que tú eres mi hogar Mi país, mi identidad Eres en tu presencia donde vuelvo a revivir Eres medicina para mí Que seas mi hogar Que seas mi hogar El lugar en donde encuentro vida y paz Que seas mi hogar El refugio de la luna tempestad Mi amado Jesús Que en la mesa tus palabras me hagan ver